Hola de nuevo, aquí estamos con un nuevo vídeo de esta tarde de Viva la Vida en que la que Diego Arravar pues ha estado muy bien metido en su papel y ha dejado pues cortada a Alejandra Rubio y también se ha metido con Terelu porque Terelu no estaba esta tarde en el programa que es mucha casualidad que es verdad, nunca se pierde nada y hoy precisamente que sabe que iban a hablar de lo de bigote y de lo que había hablado de su madre, pues hoy ella no está aquí para dar la cara os voy a poner un audio para que escuchéis así indirectamente a Diego Arravar y veáis lo que ha comentado A mí me da vergüenza ajena ¿Quién? ¿Qué? Yo creo que ellas no son conscientes de ridículo tan grande que están haciendo, todas Te digo Alejandra, te digo Terelu, te digo Carmen, yo personalmente a mí me da vergüenza ajena Pero vamos a ver una cosa Diego, de momento Terelu no se ha sentado en la silla para... Bueno, yo recuerdo la semana pasada Terelu aquí a las 8 y cuarto, 8 y 20 de la tarde Ponerse como un miura A mi madre no se le habla, de mi madre no se habla tal Y yo esta semana me encuentro El lunes Carmen ya hablando de la madre Ayer hablando Carmen de la madre Pero es que ya, lo que ya me quedaba ya por ver es el día de la gala Veo a Alejandra sentada allí No sé qué pinta allí Entonces yo ya a mí personalmente me da vergüenza ajena Yo creo que ella con el tiempo, sobre todo Alejandra que es mucho más joven Se dará cuenta que no es el camino correcto el que ella está llevando Creo, creo que se dará cuenta Quiere decir algo de escuchar de su tía Sabe que Terelu se va a enfrentar en esa silla a ciertas cosas que no le van a gustar Y es verdad que se ha puesto especialmente nerviosa Y después otra cosa que me llama mucho la atención Que a ver, que Alejandra tampoco se va a cargar con todo esto Y otra cosa que me llama mucho la atención Carmen da la cara Alejandra da la cara Terelu, Terelu Sí, en un duple Pero vamos a ver, pero vamos a ver Terelu, qué casualidad que el fin de semana Qué casualidad que el fin de semana Que vamos a hablar Que se ha roto la caja de Pandora Qué casualidad Está en un barquito navegando Qué casualidad La primera vez que era yo en su vida que iba allí Pero bueno, qué casualidad No, no, aclárate No, no, aclárate Porque si hablamos, porque hablamos Si no habla, porque no habla Entonces aclárate ¿Te parece bien que estemos hablando todas y yo esté allí? ¿O te parece mal? No, no, a mí lo que me daría Y te lo vuelvo a repetir A mí me da vergüenza ajena Sobre todo el comportamiento hoy Porque yo puedo estar de vacaciones en Ibiza Como está Macoque Y Macoque ha cogido un vuelo esta mañana Está aquí y esta noche sin nadie Como podéis ver, Diego tiene toda la razón Y a mí me ha dado un poco de pena De ver la cara de Alejandra Rubio Porque es una chica muy joven Y que está ahí Lo ha estado pasando mal Había un momento en que le he visto Una mirada que parece que se le iban a saltar las lágrimas Porque no sabía ni qué decir Ni que nada Y es como ha dicho Diego Que es verdad Que hace que no está Terelu ahí Para ayudar a su hija Y apoyarla Y por lo menos Pues están las dos Para poder contestar A todas esas cosas Es verdad Que nunca Terelu Que nunca ha perdido un programa Porque bueno No se ha perdido Ni en Sálvame Ni aquí Y ahora este fin de semana Pues por cosas de la vida Sí que está por ahí Pues en un yate ¿No? Como ha dicho él Bueno, en fin ¿Qué es lo que pensáis vosotras? ¿A quién le dais la razón? Dejádmelo en los comentarios Dadle un grandioso me gusta a este vídeo Y suscribiros Vuelvo a decir que es gratis Pues activad a la campanita Todo el que no estáis suscrito Os espero pronto Un saludo Adiós